¡Hola a todos! Los perros son considerados el mejor amigo del hombre, y de hecho se parecen mucho a nosotros. En primer lugar, tienen su propia personalidad, e incluso dos perros, que viven en la misma casa, pueden tener personalidades muy diferentes. En muchos aspectos esto depende de la raza. Algunos perros son más amistosos y otros son más agresivos. Algunos aman a los niños y otros les tienen miedo, y en muchos casos la apariencia del perro no nos dice nada sobre su personalidad. Hoy hablaremos de las características y cualidades más inusuales de los perros más temibles y peligrosos del mundo. ¡Adelante! Pitbull La peor reputación entre las personas pertenece al Pitbull Terrier americano. Esto no es una sorpresa, ya que este perro tiene poderosas mandíbulas y grandes músculos. Lastimosamente, esto no es casualidad. Esa raza fue creada especialmente para las peleas de perros a mediados del siglo XIX. Incluso antes de la llegada del Pitbull a los Estados Unidos, perros similares aparecieron en Gran Bretaña gracias al cruce de Terriers ingleses blancos y Bulldogs. La principal tarea de los expertos era combinar la juguetonería de los primeros y la fuerza física de los segundos. El resultado fue todo un éxito. Los Pitbulls eran uno de los perros de pelea más populares y activos, hasta que éstas fueron prohibidas en la mayoría de los países. Debido a su historia, mucha gente tiene impresión de que estos animales son incontrolables y agresivos, especialmente porque los ataques de los Pitbulls a los humanos ocurren en algunas ocasiones. Pero su agresividad es en realidad un mito. Como cualquier perro de pelea, los Pitbulls solo necesitan una educación y entrenamiento meticuloso desde la infancia. Si el dueño no descuida esta parte del cuidado de la mascota, se convertirá en su mejor amigo. Un animal así puede jugar con los niños e incluso salvar al dueño en una situación crítica. Ahora que sabes que no todos los Pitbulls son perros del infierno, queremos que conozcas a este hermoso animal. Lleva el orgulloso nombre de Hulk y vive en la familia de Marlon y Lisa Granan en New Hampshire, Estados Unidos. Pesa unos 80 kilos, pero detrás de su formidable aspecto, se esconde una personalidad muy amable. Los dueños, que se dedican profesionalmente a la cría de perros, aseguran que su hijo Jordan monta a Hulk como un caballo, y a este no le importa. Además, el increíble tamaño del perro es posible gracias a sus genes. Por cierto, en el pecho de Marlon hay incluso un enorme tatuaje con la imagen de su perro favorito. Rottweiler Estos perros, según las suposiciones de los investigadores, se originaron a partir de antiguas razas de perros romanos que actuaban como guardaespaldas y pastores en la antigua Roma. Más tarde fueron llevados al territorio de la Alemania moderna, donde empezaron a mezclarse con los perros locales. El resultado fue un perro increíblemente fuerte, inteligente y astuto, que ha ayudado a las personas a pastar el ganado y a llevar cargas pesadas durante cientos de años, y hoy en día trabaja a menudo con la policía y el ejército. Por cierto, en el último siglo, los alemanes usaron a los Rottweilers en ambas guerras mundiales. Como cualquier perro de este tamaño y habilidad, el Rottweiler necesita un serio entrenamiento desde los primeros meses de su vida. Se caracteriza por su determinación, su inteligencia y su fuerte apego a su dueño. Estos perros se llevan bien con los niños y otros animales. Lo más importante es no dejarlos nunca solos, porque los Rottweilers simplemente no pueden soportarlo. Y también hay que tener en cuenta que los perros de esta raza tienen un sentido territorial muy desarrollado. No en vano han sido utilizados durante siglos como perros guardianes. Por lo demás, son perros tranquilos y amables, y con la educación adecuada se comportarán de forma amistosa y simpática. Will Smith lo confirma. Pastor alemán Aquí tenemos otra raza incluida constantemente en las estadísticas sobre el número de ataques contra los humanos. Normalmente ocupa el tercer lugar desde el pitbull y el Rottweiler. Seguramente al ver un letrero que dice, cuidado con el perro, lo primero que imaginamos es un pastor alemán. Pero no es porque sea de naturaleza agresiva, sino por su poderoso instinto de proteger su propia casa y a sus dueños. Naturalmente, cuando un extraño invade su territorio, se convierte en un enemigo, y esto tendrá consecuencias. Pero recuerda al encantador comisario Rex, que conquistó las pantallas de televisión en los 90. El protagonista de la serie era un perro extraordinariamente talentoso y valiente, que dedicó su vida al servicio de la policía y a salvar a la gente. Y la gran mayoría de los pastores alemanes tienen todas estas cualidades, inteligencia, intrepidez y lealtad. Pero por otra parte, su educación es muy importante. Si el perro no siente el apoyo y la autoridad de su dueño, puede volverse tan agresivo como cualquier otro perro. Pero es muy diferente un Pug agresivo que el ataque de una bestia de 40 kilogramos. Por cierto, los perros pastores alemanes también participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial. Por lo general, desempeñaban el papel de perros paramédicos, y ayudaban a los soldados a llevar a los heridos del campo de batalla. Hoy en día, esta raza es utilizada activamente por la policía en operaciones de búsqueda, y a menudo es usada como perro guía. Pastor de Anatolia Si no te interesan los perros, probablemente no hayas oído hablar de esta raza de perros. Este es un pastor de Anatolia de Turquía, el perro con la mandíbula más fuerte del mundo, tres veces más poderosa que la de un pitbull. Su tamaño también es impresionante. Los perros machos pesan hasta 65 kilogramos. Su personalidad, según los criadores y aficionados de esta raza, es muy estable, y el temperamento es moderado y maduro. Por ejemplo, estos perros ladran muy raramente, solo si es absolutamente necesario. En la antigüedad, los habitantes de la meseta de Anatolia utilizaban este tipo de perro pastor para la caza, por ejemplo, para cazar leones. Hoy en día, este perro también realiza a menudo funciones de pastoreo, pero no lleva el ganado de un lugar a otro, sino que lo vigila. En Sudáfrica, por ejemplo, los pastores de Anatolia ayudan a proteger a los rebaños de los guepardos. Esto a pesar de que los guepardos son uno de los animales más rápidos del mundo, y alcanzan más de 100 kilómetros por hora en un par de segundos, como los coches de carrera. Sin embargo, los pastores de Anatolia no atacan a los guepardos, por el contrario, los perros alejan a los felinos del rebaño para que no sufran a manos de los granjeros. El enemigo más importante de los pastores de Anatolia es el lobo, y su trabajo es proteger al ganado de estos animales. Los perros llevan collares especiales con púas alrededor de sus cuellos, que fueron inventados en la antigüedad para proteger sus gargantas del enemigo. En cualquier caso, cuando estos dos animales se enfrentan, casi siempre el lobo termina muriendo. Dogo del Tíbet Gracias a su encantador pelo largo alrededor de su cara, el Dogo del Tíbet parece mucho más tierno que otros perros grandes, pero no olvides que este perro pesa entre 60 y 80 kilos, es decir, dos o incluso tres veces más que un pitbull. Las primeras referencias a este increíble perro se remontan a la antigüedad. Su poder e inteligencia fue celebrada por el antiguo filósofo griego Aristóteles. En sus conversaciones con Alejandro Magno, mencionó un encuentro con el gran perro de la India, que parece una mezcla de un perro y un tigre. Pero hoy en día esta raza es especialmente popular entre los monjes tibetanos que usan el perro para proteger sus monasterios. Hoy en día, el Dogo del Tíbet se utiliza para proteger edificios, lugares históricos y ganado. En el norte de la India, por ejemplo, estos perros protegen los rebaños de ovejas de los ataques de los leopardos de las nieves. Y en China, tener una mascota así se considera un signo de alto estatus social. El carácter de este perro es tranquilo, pero le gusta mucho la libertad. Los expertos dicen que los Dogos del Tíbet prefieren mantener un cierto grado de independencia en la comunicación con su dueño. Dogo alemán Aquí tenemos la raza de perro más alta del mundo. La altura mínima de un Dogo alemán macho adulto es de 80 centímetros, pero ese no es el límite. Por ejemplo, un Dogo alemán llamado Jant George poseía el récord de altura canina hace algunos años. Lastimosamente, murió en 2013. La altura de este perro sobre sus patas traseras era de 2 metros 20 centímetros. Habría superado incluso a Michael Jordan Durante los vuelos en avión, tenía que ocupar 3 asientos adyacentes. Además, este perro dormía en una cama doble y en un mes comía unos 80 kilos de comida. A pesar de su tamaño, el Dogo alemán es raramente agresivo y no utiliza su físico para el mal. El único problema que puede surgir al jugar con este perro es que no puede entender su tamaño en relación con los humanos. Por lo tanto, al alegrarse demasiado puede tumbar a su dueño, pero esto no puede ser considerado como un ataque deliberado. Por regla general, los Dogos alemanes son muy fáciles de educar y son muy apegados a sus dueños. En caso de peligro o de intrusión en el hogar, defenderá a sus familiares, pero antes de eso se asegurará de que la persona al frente suyo es malvada. El comportamiento tranquilo de este perro puede verse en este vídeo. Al principio olfatea al intruso e incluso le permite acariciarlo, pero tan pronto como ve a la asustada dueña, el perro entra en acción, echando al intruso por la puerta. Al mismo tiempo, puedes ver que el perro no utiliza sus dientes y no muerde a la persona, pero en otras situaciones el perro hubiera podido actuar más rápido. Presa Canario El majestuoso Presa Canario tiene una apariencia temible, pero en realidad es un perro muy cariñoso. Se han registrado algunos ataques brutales a personas por parte de estos perros, pero todos fueron provocados por los humanos. Básicamente, esta raza, criada a partir del cruce de Mastines y otros perros de las Islas Canarias, es inteligente y de sangre fría. Originalmente, el Presa Canario fue criado para desempeñar funciones de vigilancia, pero en el siglo XX comenzó a participar activamente en las peleas de perros, como los pitbulls. La razón es su fantástica resistencia, así como el alto umbral de dolor de este perro, que puede tolerar molestias físicas durante mucho tiempo antes de rendirse. La regla más importante es que el Presa Canario nunca debe ser adoptado por personas que no son muy buenas con los perros o que no quieren molestarse con el entrenamiento. El proceso de crianza de esta mascota debe ser largo y metódico, preferiblemente bajo la supervisión de un experto. Con una buena educación, tendrás un compañero fiel y un leal defensor durante muchos años. Tosa Inu Los japoneses son una nación con un amor reverente por los perros. Muchas razas nobles han sido criadas en este país, incluyendo perros increíblemente tiernos. Seguramente recuerdes a Hachiko, el famoso Akita Inu que nos hizo llorar a todos en la película del mismo nombre. El formidable Tosa Inu es una inusual especie de mastín que los japoneses criaron a finales del siglo XIX para las peleas de perros. Desgraciadamente estas peleas siguen siendo legales en ese país, aunque se llevan a cabo con el máximo cuidado para evitar lesiones. El principal rasgo negativo de la raza es que en su sangre está inscrito el odio a otros perros. En otras palabras, el Tosa Inu no se lleva bien con otras razas. Igualmente es mejor que no se acerquen a los niños, ya que puede considerar los juegos inocentes del niño como una agresión deliberada. Si decides adoptar a este perro, necesitarás la ayuda de un experto. El Tosa Inu necesita ver tu autoridad constantemente, de lo contrario puede dejar de considerarte como el macho alfa y no obedecerá a tus órdenes. Dogo Argentino Hay varias razas de perros en el mundo que tienen un talento especial para la caza, pero esta es probablemente la más destacada de ellas. Conoce al Dogo Argentino, criado especialmente para atrapar grandes presas como jabalíes, pumas y pecarís de collar. La base de esta raza es el perro de pelea cordobés, que lastimosamente ya no existe. Los criadores añadieron características del Dogo Alemán, el Bulldog Inglés Antiguo, el Lovero Irlandés, el Mastín Español, el Pointer Inglés y algunos otros. Suena como una mezcla terrible, ¿verdad? Y en parte es verdad. Después de 25 años de selección, el resultado es una raza con una increíble velocidad, una resistencia impecable y mucha fuerza. Los perros argentinos heredaron el olfato agudo del Pointer, lo que hizo de estos perros unos cazadores increíbles, así como excelentes policías y agentes de seguridad. En general, los expertos describen esta raza como muy tranquila y amistosa, pero hay algunos aspectos a considerar cuando vives con ellos. Primero, como siempre, entrenar, entrenar y seguir entrenando. En segundo lugar, en la infancia los Dogos Argentinos no siempre pueden calcular su fuerza en el juego, por lo que es mejor no dejarlos solos con niños pequeños. Y por último, su carácter cazador impide que estos perros se relacionen fácilmente con otros animales. Perro-lobo Todavía no se sabe si los perros provienen de los lobos, pero una cosa sí sabemos con certeza, ambos pertenecen a la familia de los caninos. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre los perros y los lobos? Se podría pensar que se trata de tamaño o la fuerza, pero ya hemos visto que hay perros en el mundo mucho más fuertes que sus parientes salvajes. Por supuesto, la principal diferencia es la domesticación. Los lobos simplemente tienen miedo de la gente, pero existe una criatura que tiene rasgos de los dos animales, el perro-lobo. Físicamente es similar a sus parientes salvajes, pero puede vivir perfectamente con los humanos. En los últimos años, este híbrido se ha hecho particularmente popular en algunos países. Sin embargo, los expertos aseguran que deberías pensarlo muy bien antes de llevar este animal a casa. Es importante entender que debido a la diferente proporción de genes de lobo y genes de perro en su interior, el carácter del perro-lobo puede variar enormemente, desde la indiferencia hasta la agresión incontrolada. Por ejemplo, el perro-lobo puede confundir el llanto de un niño pequeño con una presa herida, lo que convertirá al humano en su rival. Los expertos aseguran que estas bestias pueden socializar con los humanos. Sin embargo, nunca podrán ser domesticados como los perros ordinarios. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal BrainTime. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Suscríbete al canal!